La presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Blanca Alfaro, confirmó la destitución y traslado de por lo menos seis directores del tribunal, sin que de momento se haya explicado cuáles han sido los motivos. A decir de la presidenta, fueron cambios normales, principalmente por problemas financieros, lo que ha puesto en aprietos en mantener a trabajadores, principalmente los administrativos. Según se ha indicado, se ha procedido a la destitución de los siguientes directores. Dani Jonathan Mendoza-Racancó, director de Seguridad Institucional. Pablo Rodas, director de Protocolo. Diana Palencia, directora de la Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos. Mauricio Guerra, subdirector de la Dirección Electoral. Mientras que en el caso de los siguientes funcionarios, se confirma su traslado de puesto. Alejandra Chiroy, quien fungía como directora del Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrones, ahora será asesora jurídica de la Coordinación Jurídica Procesal del Tribunal. Claudia Ardón, quien fungía como inspectora general, la trasladaron al puesto de jefa tercera del Área de Asuntos Internacionales de la Unidad Especializada sobre el Voto en el Extranjero. De momento, aún falta que se nombren a las personas que ocuparán los cargos que han quedado vacantes.